¡Bravo, bravo! ¡Elenita, bienvenida! ¡Gracias, Carlos! ¿Cómo te ha ido? ¡Muy bien! ¡No, hombre, mía! ¡Con cuidado! ¡Ay, hijo, mi amor, tienes un poco de poder! Elena, no te alejes mucho, ¿eh? Nos iremos pronto. ¡Ay, qué viaje tan largo! ¡Tontos! ¡Locos! ¿Por qué no te decides y les prohíbes que sigan a Elena por todos sitios? Vamos, Margarita, son inofensivos. Inofensivos, papá, fíjate en esto. Los españoles son locos. Si don Luis es como esos que nos siguen, yo te juro que no me caso. ¡Cálmate, cálmate! ¡Ven! ¡Ven, Carlos! ¡Ay, don Miguel! ¡Señor! ¿Está usted bien? ¿Usted cree acaso que yo siempre bajo de cabeza? ¡Claro que no estoy bien, idiota! ¡Levánteme! ¡Bájenos el equipaje! ¿Qué está guardando? Yo me llamo Hoss y mi hermano, Joe. ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Qué me importa eso? Hagan su trabajo que es bajar el equipaje. ¿Ya oyeron a la señorita? Bajen el equipaje. ¡Margarita! ¿Qué, papá? Ellos no son sirvientes. ¿Bien? Ben, mi hija mayor Margarita. El señor Cartwright. Señorita, les doy la bienvenida. Gracias. ¿Este es Adam? Nos conocemos. Y aquellos son Joe y Hoss. Mis hijos. ¿Sus hijos? Gracias a Dios, porque resultan muy mal como sirvientes. Bueno, vamos a mi casa. ¿Por qué se quedan ahí? El equipaje, ¿no oyeron? No, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Salud, amigo. Por los viejos tiempos. Que fueron buenos. Quisiera que no se fuera muy pronto. Lo sé y me gustaría quedarme, pero tenemos que viajar mucho antes de llegar a casa de Don Luis. Y Margarita está muy deseosa de ver al hombre que será su esposo. ¿No se conocen todavía? Ellos se van a conocer ahora. Según nuestras costumbres, el padre arregla los matrimonios de sus hijas. Con Elena no tengo dificultades, pero Margarita... ¡Oh, ve! No sabe cuánto le envidio sus hijos. Todos dan preocupaciones. A mis hijos no les gustaría mucho que yo arreglara sus bodas, pero lo haría con gusto a veces. Margarita, Margarita... Margarita, Margarita... ...siempre la misma. Perdónenme. No, no, no lo tires. ¡No! Margarita, ¿qué te pasa? Tengo mucha rabia. ¿Por qué? Porque estos tres se pasan día y noche cantando y haciendo ruido. No puedo ni tomar el té en paz. Margarita, no hables así. Vamos, somos caballeros. ¡Manuel, Manuel, Margarita! ¡Mono! Hay que detener esto. ¡Mono! ¡Por favor, querida! ¡Fuera de esta casa! No puedes echar a cielo estos amigos. Lo que no puedo hacer es vivir con estas imbéciles. Margarita, no te pongas así. Acuérdate de que yo voy a ser tu cuñado. ¿Cuñado? ¿Tu cuñado mío? ¡Oh, no tienes! ¡Cuidado! 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 ¡Huera de esta casa! ¡Adam! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Duélteme! ¡Bruto! ¡Ay, mar! ¡Bruto! ¡Déjeme! Jamás vi a mi hija Margarita tan callada ¡Ja, ja, ja! Tengo que felicitarle, Adam ¿Se fueron a dormir todos? Sí, al fin Miguel dice que siempre es así, no tiene remedio Creo que lo que más le asusta es no casarla nunca Yo también temería Pase Hola Pasen, pasen los dos Y muchas gracias Oiga, Adam Hemos venido a expresarle nuestra admiración Por lo que hizo esta tarde Logró que se callara Margarita ¡Eso fue un milagro! Lo que pasó fue que perdí la cabeza, eso no es milagro Hablamos en serio, escuche, los dos queremos a Helenita Sí, y vamos a casarnos con ella ¿Cómo los dos? Sí Pero hay un problema ¿Solo uno? Es que don Miguel quiere que se case Margarita primero por ser mayor Ayúdenos Ayúdenos Arregle a Margarita Así cuando conozca a don Luis su prometido no lo asustará La contestación es no ¿Por qué no, Adam? Tú has amansado caballos salvajes Claro, sería divertido Ustedes no tienen voz en esto Espero no interrumpir nada Por mí no lo diga, allá yo me iba No se vaya, Adam Escúchenos Oiga Usted no entiende No puede evitar oír lo que dijo Veo que estamos igual Nadie pudo dormir Aguarda, Adam Permite que te hable Señor Adam Creo que a mi hija no la caso nunca Margarita ha alejado a sus otros pretendientes Si no resultan ser seres perfectos, ella los ofende y... Todos se van Es verdad, sí, señor Y si yo permito que Elena se case antes que su hermana Sería algo terrible para Margarita Actuaría mucho peor que ahora Adam Tenme piedad Por favor, acepte, Adam Piénselo usted bien Tenga piedad Ayúdenos, Adam Por favor Ayúdenos Apiádese de nosotros Solo usted nos salvaría Sí, señor Por favor, Adam Lo pagará Oye, Adam Pareces un santo rodeado de todos sus fieles devotos Muy bonito Vamos, levántense ¿Se han vuelto locos? ¿Qué quieren que haga? ¿Que le pegue cada vez que actúa mal? Tal vez esto te ayude, Adam Lo encontré entre tus libros Es un drama escrito por ese inglés, el señor Shakespeare La fiera domada Debí adivinarlo Haz lo que aconseja él, Adam Mátala con atenciones ¿Atenciones con ella? No se podría ¡Silencio! ¿Se dan cuenta de que no me dejan dormir? Y yo quiero dormir ahora ¿Comprenden? Ahora Sí Es un monstruo Pero lo cierto es que es suyo No mío Adam Oh, levántense Y desde entonces no me han vuelto a dar más deseos de contar chistes de cazadores Buenos días Espero que durmiera bien Casi no dormí Qué horror No sé lo que le pasa a mi cama Está inclinada Pasé la noche entera luchando por no rodar al piso Ah, ¿con qué te parece gracioso que yo no durmiera? La arreglaré después del desayuno, señorita Sí Quería chocolate y esto es café Margarita, por favor, no ¡Café! Por suerte se había enfriado ya Voy a pasear a caballo Joe Ve con ella, acompáñala Sí Oh, pobre Margarita Manuel está en el establo con Carlos Y Margarita va para allá y los verá Ay, perdónen Por los hijos Oh, no, 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 no Por el matrimonio Que sea pronto Yo montaré ese caballo Margarita, estos son para Elena y nosotros Le ensillaré uno Quítate Tendremos que ensillar otros ahora Dígame una cosa Dígame una cosa Ella, igual que toda mujer Desea compartir su vida con un hombre honrado Y sentir el placer de arrullar un niño en sus brazos Es igual que yo Y la comprendo La comprende Pero sin embargo la molesta Se le ocurrió pensar que usted y los demás No le hacen ningún bien con su empeño constante Al contrario, la desesperan Somos egoístas, no lo niego, Adam Pero no es sólo eso En verdad nosotros sufrimos Y nos duele verla furiosa siempre y sola Sin ser feliz Rogamos todos porque don Luis quiera Hacerla su esposa al fin Hacerla su esposa al fin Mate Muy bonito Si yo tocara así Gracias Pero podría hacerlo, Joss Venga Inténtelo A ver Ponga los dedos Así Sí Eso es Un acorde Ahora toque No se ría Vamos a intentarlo otra vez No No No, 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 no No, no, no No, no, no Que no se ría Ponga los dedos aquí Y aquí Eso es Y ahora No Este grandullón es más tórpico ¿Qué? Dije que hay que ser paciente con el instrumento Le mostraré como es ¿Ves? Imposible Margarita Margarita ¿Qué pasó con mi guitarra? Adam Era nueva Adam La que mandé traer desde Nueva York Traer una guitarra de Nueva York para esto Sí Lo siento, Adam Ya te dije que mi hija es un verdadero problema Desde Nueva York Mi guitarra nueva Madre de Dios ¿Cómo es posible? ¿Quién me ha hecho esto? ¿Quién? ¡Cobardes! ¡Salgan todos! ¡Que confiese el culpable! ¡Oh! ¡Gunzanos! ¡Gallinas! ¡Coyotes! ¡Ay! No dormirá durante toda la noche Comienza el ataque Ahora verán que es fácil Vencer a una fiera Solo con bondad Shakespeare Ah, buenos días Se ha levantado temprano hoy ¿Durmió bien? ¿En el suelo no se duerme bien? ¿En el suelo? ¿Pero por qué? ¿Es que le pasó algo a la cama? Se derrumbó anoche Se derrumbó anoche Se vino abajo Y sola no la pude arreglar Pero si yo la armé ayer Después que usted nos habló de ella Oh, ¿fue usted? Sí Y usted debió llamarme cuando se cayó anoche Yo grité ¿Dónde se metió que no lo oyó? Ah, pero gritó Lo lamento mucho Yo no oí ningún grito Y no me fui a dormir temprano, ¿eh? Se lo creo Y veo que se divierte usted además a costa mía Ah, ah, ah No, 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 no No pierda la cabeza tan temprano Guarde sus fuerzas para el resto del día Ahí tiene estos huevos Los cociné yo según dijo que le gustan ¿Le gustan? ¿Pero qué hizo? ¿Eran huevos de piedra? ¿O trozos de suela? Oh, lo lamento Creo que no cocino muy bien Pruebe entonces el chocolate Usted, si mal no recuerdo, no le gusta el café Oh, no sabe ni servirlo caliente Lo siento mucho, señorita De veras lo siento Lo calentaré si usted quiere Es que todo está mal aquí Las camas, la comida ¿Qué ha hecho usted? Oh, disculpe, pero lamento Pero no se preocupe Yo lo arreglaré con... Con un poco de agua ¡Lo está empeorando! ¡Oh! ¿Cómo puede ser tan... ¡Tan estúpido? Un canto ¡Idiota! ¡Tonto imbécil! Margarita ¿Qué? ¿Qué? ¿Pudiste dormir bien anoche? No Gracias a tu amigo Adam La cama se rompió Creo, creo que me odia Oh, no, Margarita Al contrario Tú le eres muy simpática Según la opinión de él Papá y yo te empujamos mucho Hacia el matrimonio ¿Sí? ¿Y qué le importan a él nuestros asuntos? ¿Y a cuenta de qué opina él de mí? Pues dice que le eres muy simpática Y que le gustaría ser a muchos hombres Si fueras más amable con ellos ¡Oh! Como tú que dejas que te traten como a un gusano No lo haré ¡Nunca! Siento dentro de mí tanto fuego Que si no lo exteriorizo ¡Me ahogo! Margarita No te pido que lo apagues por completo Solo que lo ocultes Bueno Lo intentaré, Elena Y no es que Que quiera vivir siempre sola No El matrimonio Me atrae a veces Sí lo sé Pero tienes tan mal genio Sí, te lo he oído decir a papá y a ti Y a todo el mundo Demasiadas veces, Elena Y es verdad Tengo mal genio Pero cualquier hombre Incluyendo a don Luis Debería aceptarme tal y como soy Padre Quiero ir a pasear sola No puede ser, señorita La Ponderosa es grande Y puede perderse Pues que me acompañe otra persona Soy el único que está libre ¡Margarita! ¡Espéreme! 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 Es un atrevido, Adam. ¿Qué ha hecho usted? La cincha estaba floja y pudo usted caerse. Esa cincha está perfectamente bien ajustada. No se preocupe por mí. Yo me daría cuenta si estuviera mal puesto. Eso fue culpa suya. No quería enfadarme, pero usted es una persona imposible. Sí, puede que lo sea. Soy un hombre muy poco paciente. Y usted tiene la costumbre de llevar mi paciencia hasta sus límites. Va a tener que volver andando. ¿Usted volverá andando y no yo? Oh, no, señorita. Mi caballo es demasiado brioso para usted. Yo soy un excelente jinete. Aún así, no puedo dejar que una joven delicada como usted monte este animal. Entonces vaya y búsqueme otro. No, volverá a pie. Ya sea en mi compañía o usted sola. Decida lo que guste, pero regresará a pie. Creo que puede volver sola sin temor alguno. Hoy no debe haber serpientes. ¿Estás ahí aquí? Claro que sí. Pero pocas, no se preocupe. Lo peligroso son los gatos monteses. Eso es distinto. Bien, irá sola o conmigo. Bien, irá sola o conmigo. Ya me cansé. Pues no me sorprende. Quiero montar con usted. ¿Sí? ¿No me gritará luego? Diga, ¿no me gritará? La llevaré con gusto, señorita. ¿Sí? No me gritará. No me gritará. ¿Sí? No me gritará. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Será ese su prometido, don Luis? No sé, no puede ser otro, ¿verdad? ¿Pero por qué está aquí? ¿Por qué ha venido? No. Me verá y yo no quiero, Adam. Ahora estoy muy fea. Me esconderé. ¿No le importó nunca qué pensarán de usted? En algunas ocasiones, sí. En esta sí me importa. Ninguna mujer escoge la soledad. La ayudaré. Iré allá y le hablaré un poco. Entra en la casa cuando yo le distraiga. Gracias, señor. Ahora lamento mi dureza con usted y voy a tratar de portarme según usted ha querido enseñarme. Yo soy Adam Calbright. Bienvenido a La Ponderosa. Luis Santana, a sus órdenes, señor. Creerá que soy tonto, pero tuve que venir. Quería ver a Margarita. He oído hablar de mi novia mucho. Ella está aquí, ¿no? Oh, sí, está aquí. Y nos alegramos de recibirlo a usted. Don Miguel y toda la familia se sentirán encantados de tenerlo aquí. Dígame algo de mi novia. Yo ni la he visto todavía. Tiene fama de ser linda. Oh, sí, sí. Es una joven preciosa. ¿Cómo es de carácter? ¿De carácter? Sí, de carácter. Dicen que tiene un genio bastante malo. Eso no sabría decírselo. Los rumores a menudo son exagerados. Espero que estos no lo sean. ¿Ah, sí? Un tigre no sirve sin garras. A mí me gusta la mujer que pelea. Así es más interesante. Compréndenos. Por meterme a Redentor. ¿Qué? Señor, no podríamos verla. No aguanto más. Bueno, bueno. Gracias, señor. De nada. Señor Cartwright, don Miguel, ¿puedo hacer un brindis? Pues, claro. Gracias. Quiero brindar por Helenita, mi futura esposa. Ah, ah, ah. Señores, un brindis, sí. Pero por mi futura esposa. ¿La tuya? ¿Cuándo te aceptó ella? Ahora. Helenita se va a casar conmigo. Te equivocas. Preguntemos. Diga, don Miguel, ¿con quién se va a casar Elena? Conmigo. Nunca será contigo. Helenita, ¿con quién vas a casarte? Conmigo. Decídete de una vez. Salud. Salud. ¿Por qué estás tan triste? Oh, por lo de Margarita y don Luis. ¿No te habrás enamorado de ella? No, yo no tengo vocación para el peligro. Al menos, ahora Miguel va a quedarse una semana aquí. Y si don Luis decidiera quedarse con ellos, me alegraré mucho más. Gracias por esta atención, Ben. Lo digo en serio, Miguel. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que gusten. Adam, ¿y tú qué piensas? Oh, debo decirle algo. Temo que esto no pueda resultar como se planeó. Oh, creo que don Luis quiere... Quiero conocer a su hija, don Miguel. He oído hablar de su belleza y sus cualidades. La voy a ver esta noche. Pues sí, estoy seguro de que pronto bajará. Dentro de unos minutos. Oh. Amén. Buena cena. Señor Cartwright, la cena fue excelente, como siempre. Sí, muchas gracias. Celebro que le gustara. ¿Desea usted algo más? ¿Una taza de café? Oh, no. Café. Enseguida lo traen. Ven, ¿jugamos al ajedrez un rato? Sí, vamos a la mesa. Gracias. ¿Puedo sentarme junto a usted? Claro que sí. Aquí tiene. Oh, gracias. Usted es más... Hable usted. No, por favor, usted primero. Iba a decir que me parece preciosa Margarita. Tiene toda la belleza de la noche española. No, muchas gracias. Es usted muy atento. Nos parecemos en carácter. Creo que quizás... Usted lo ha decidido muy rápido. El tiempo al fin dirá si es cierto. El tiempo no pasa cuando uno es impaciente y no quiere vivir solo. No tengo paciencia, tengo prisa. Don Luis, en cuanto a eso, es verdad que somos iguales. Yo tenía muchos deseos de verle y de hablarle. Durante nuestro viaje aquí, cada hora me parecía más larga. Igual que yo. Seremos felices, Margarita. Estoy seguro. Sí. En asuntos de noviazgo, todo sale bien. Si la mujer es agradable, callada y dulce, ¿no? No crea que voy a ofenderla, pero he oído ciertas cosas. ¿Qué ha oído usted decir, don Luis? Pues que... Verá, dicen que tiene muy mal genio. Que usted es un torbellino. Chismes, no haga caso. Esos son solo chismes. Entonces, ¿no es cierto? Una mujer no debe nunca enfadarse, y menos con su futuro esposo. Jamás. El fuego quema el amor. ¿Quería hablar conmigo? Sí, señor. Estoy desilusionado con Margarita. No es lo que esperaba yo. No lo es. Yo quería una mujer llena de vida y de fuego. Me habían dicho que era así. No comprendo. No me dirá que no es una mujer bella. Oh, sí, eso sí. Pero, ¿dónde está el fuego? Usted oyó lo que dijo ella misma. Yo creo que el fuego mantiene vivo el amor. Y ella cree que lo mata. Toda la noche se portó igual, como una oveja en un rebaño. Oh, eso no significa que siempre sea así. Acababa de conocerlo y por causar buena impresión fue... Adam, yo soy ganadero. Vivo rodeado de ovejas. Y no quiero tener otra oveja más por esposa. Claro, le entiendo. Usted la ha visto durante algunos días, ¿no? ¿Es siempre tan sumisa? Pues, le diré... Es muy difícil juzgar a una persona, y menos a una mujer, en solo unos días. Pero eso es lo que debo hacer. Después, en mi casa ya no podré retirar mi oferta. Sería muy tarde y muy cruel. Debo decidirme aquí, pero pronto. Aguarde hasta mañana. No creo que un día más me haga cambiar. Iremos al campo con las muchachas. Todos juntos. Después verá. ¿Y qué podría pasar ya? Verá. A lo mejor se sorprende. Lo hiciste. En el mismo centro. No, en el centro no. Está mejor que la tuya. Vamos. Cuidado, Elena. Más lejos que la tuya. Imposible. Ha sido un día de campo delicioso, ¿no? Sí, señorita. ¿Ya vio eso? ¿Ya vio eso? ¿Ha visto luna más preciosa? Luna, ¿no es cierto que es una preciosa luna? Pues yo diría que es el sol. Usted se burla, ¿verdad? Dije que es la luna y lo repito. Oh, claro. Ahora comprendo. Y es muy bonita lo que usted diga. Margarita. Margarita. El sol está brillando en el cielo. ¿Cree que nadie lo ve? ¿Está usted tratando de burlarse de nosotros? ¿Será como usted diga? ¿El sol, la luna, las estrellas? Yo no tengo opinión. Fíjese usted. Miria Margarita. Es una paloma, una flor. Oh, qué agradable está hoy. Sí. Su hija es un corderito. Debo hablar muy en serio con usted, don Miguel. Margarita. Déjeme. No eche a perder las cosas. Déjeme tranquila. Es por su bien, aunque no me lo crea. Señorita. Le pido mil perdones por adelantado. ¿Qué es eso? Resbaló. Válgame, Margarita se cayó al agua. Carlos, no te rías. Hay que sacar a Margarita del agua. Sí, Elena. Manuel, ve allá y sácala del agua. Oh, Manuel. Gracias. Qué caballeroso eres. Un momento. Un momento. Soy tan caballeroso como tú. Iré yo a sacar a Margarita. Margarita, diré yo, te voy a enseñar a ti cómo se porta un caballero. Fíjate para que aprenda. Yo voy a sacarla del agua. Está bien, vete a sacarla entonces. Oh, no, no. Ya no voy, Elena. Olvígame, estoy aquí, Elena. No te hablo nunca más. Manuel. Me empujó. Así es, señorita. La empujé yo con toda intención. Sería un error. Eso fue, ¿verdad? Ayúdeme ahora a levantarme. Venga. Margarita, yo la empujé con mala intención, ¿no comprende? Sí, señor. Yo la entiendo. La entiendo. Ahora, ayúdeme a salir. Sí, cómo no. Por lo menos lo intenté. No me vaya a decir luego que no lo intenté. Señor, usted es un bárbaro. Fue un accidente, Dolina. Nada más. Entiendo lo que quiere hacer, Adam, pero no hay remedio. Esa mujer soporta aún más que una oveja. Esto es horrible. Bueno, solo puedo hacer una cosa. ¿Por qué no? Margarita. Suéltala. Luis se tiró al agua vestido. ¿Por qué se queda ahí en vez de romperle la crisma? No tiene orgullo. Oh, no recuerde que iba a ser callada, dulce y agradable con él. Se va a acordar de mí toda la vida. No, Margarita, que se asuste el pretendiente. ¿Qué me importa que se asuste? Yo no podría vivir con ese cobarde. No quiero casarme, ¿oyen? ¿Por qué no sale del agua y pelea? Usted no es manco. Cobarde. Yo quiero casarme con un hombre, no un gallina. Estoy convencido ya. Ya basta. Gracias, Adam. Es lo que yo quería y hasta mejor. Discúlpeme. Era un asunto de honor. Margarita. 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 Ay, me alegro tanto. Bueno, señor Shakespeare, ¿quieres decirnos qué ocurre? No te preocupes, Char. El señor Shakespeare no siempre tuvo la razón. Don Miguel, quisiera que se quedaran más tiempo. También yo lo quisiera. No sé cómo agradecerle tanta hospitalidad. Ojalá no pase nada cuando estén lejos de la benéfica influencia de Adam. Que Dios le oiga. Muchas gracias por todo, Adam. Suelta, llevas tu hija. Ahora padece bien y yo mal. ¿Yo? Oh, no, señor. Antes tendría que decidirme. Con su permiso. ¿Qué decides, eh? Oh, suelten. Quietos. Adiós, señor Adam. Tú tienes la culpa. Tú eres quien la pones así, tú. Oiga, Adam. Diga, Margarita. Encontré esto anoche y lo he leído todo hasta el fin. Casi no dormí, pero esta vez no le pasaba nada a la cama. Ese libro es suyo, ¿no es cierto? Sí. Quizás ese sea un buen método de tratar con fieras. Pero no con una mujer de fuego. Adiós. Adiós. Don Luis, cuidado con mi vestido. Sí, mi tigresa. Sí, mi tigresa. Ya. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.